Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 15 de febrero del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Dos Cero Ocho Tres Chontico Día Y el número ganador es Tres Uno Uno Cuatro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Música A continuación, a finalizar a todos los ganadores Adiós 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 Gracias.